La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y su Programa de Derecho realizaron el lanzamiento de la Liga Universitaria de Consumidores de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales es muy especial hacer la presentación y el lanzamiento hoy de la Liga Universitaria de Consumidores de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Una jornada que contó con conferencias enfocadas a la protección del consumidor. Decidimos hacer el lanzamiento de la Liga el día de hoy porque se conmemora el Día Internacional de los Consumidores y a partir de hoy absolutamente toda la comunidad educativa y todos los tunjanos pueden acercarse a nuestro consultorio jurídico a recibir asesoría, a la facultad a solicitar capacitaciones en temas de consumo y adicionalmente a buscarnos en redes sociales para participar en las diversas actividades que plantearemos. En Facebook nos encuentran como Liga Universitaria de Consumidores JDC, en Twitter nos encuentran como LigaUniJDC y en Instagram también nos encuentran como ArrobaLigaJDC. Esperamos tener contacto con toda la comunidad muy pronto y los invitamos a que conozcan nuestra Liga de Consumidores. Gracias. Gracias.